Este programa está patrocinado por SITELEC y el Ayuntamiento de los Barrios. Y la feria pues espectacular, yo creo que no es por nada pero nos estamos mejorando año tras año, no lo digo como ayuntamiento, lo digo como barreño, el sentir general es que la feria ha estado muy bien, hemos tenido muchísima gente y esa gente ha sabido disfrutar de la feria porque no hemos tenido ningún percance grave, todo ha sido magnífico, el trabajo que han realizado tanto policía local, guardia civil, equipo sanitario, bomberos, ha sido espectacular, los técnicos municipales, es decir, yo nada más que tengo que estar agradecido y darle también un fuerte abrazo a mi compañera mía Carmen Ordán que por problemas familiares no ha podido estar al final de la feria pero me consta que ha estado por teléfono la pobre constantemente informándose y ayudando en todo. Al final lo que nos queda es el trabajo que se ha ido haciendo durante todo este año y a partir de mañana martes empezamos a trabajar ya la feria del año 2018 a ver cuáles son los posibles defectos que hayamos podido ocasionar, algunas sugerencias que ya tenemos y que vamos a trabajar como por ejemplo queremos mejorar el aspecto y la imagen de la zona de encuentro juvenil. Habéis hecho un vídeo magnífico de cómo se encuentra por la mañana y os felicito por ello porque hay que tener conciencia también de todos los que trabajan para que tengamos la mejor feria posible y nos lo pasemos bien los demás y evidentemente creo que tenemos que concienciarnos y hay que dar un salto de calidad y de cualidad en la gestión de la zona de encuentro juvenil y ya vamos a empezar a trabajar desde la delegación de juventud a ver si somos capaces de educar cívicamente y de conseguir dar un mejor imagen y aspecto de nuestra feria en todos los sentidos que esa zona también se la merece. Una feria que camina de modo seguro, tiene las raíces que implantan gente y casetas, secciones como los 15V y tiene la modernidad bien entendida de aquella zona en la que Pau de Andaluz, Pajineta, Puente Grande, bueno se suman a esa nueva modernidad, parece que llegamos a un punto de equilibrio que hace unos años parecía que saltaban las alarmas cuando llegaban a las casetas de discotecas pero ahora parece que no es tanto el lobo como el danciero como lo pintaban y que alcanzamos el punto de equilibrio. Sí, yo me siento muy orgulloso de esas decisiones, cuando se toma una decisión que esté relacionada con el toro en volado, con la feria, con la romería, inmediatamente empiezan las voces críticas y ya los vais mal porque somos muy clasistas o muy tradicionales con nuestras costumbres. Sin embargo me siento muy orgulloso de las que he tomado, no solo las de este año sino las de años anteriores porque han ido generando en el futuro unos frutos que ahí están los resultados. Tuvamos dos decisiones hace ya cinco años, creo que han sido un antes y un después importante. La primera fue quitar el horario de feria y reducirlo hasta las 5 de la mañana porque de 5 a 6 era cuando más, por estadística, problemas teníamos de peleas en la feria. Hemos quitado esa hora y hemos ganado mucho porque además invertimos esa hora en el día, los barraños vivimos mucho en el día. Y otra de las decisiones importantes también en cuanto a temas de seguridad fue la división entre casetas tradicionales y casetas juveniles. Esa decisión no solo es por seguridad sino también es por preservar nuestra feria, las señas de identidad de nuestra feria. Me ha encantado este año la entrada de una nueva caseta, la caseta de la asociación Aldea de Cucarrete, amigos de Aldea de Cucarrete, porque me ha recordado a las primeras casetas que yo veía en nuestro pueblo. En programación y en todo. Sí, en programación y en todo. Además, yo de chico en las casetas de la asociación de vecinos del Villar hasta pelaba patatas. He visto a un vecino, a un socio, ahí pelando patatas en las casetas. La verdad es que esa es la feria nuestra de siempre que tenemos que conservar y que tenemos que preservar y con esta división hemos conseguido aislarla de lo que también es importante y también forma parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo, que son las zonas juveniles o las casetas de jóvenes, que han tenido una evolución importante en los barrios, pero que si estaban al lado de las tradicionales podían perjudicar no solo ya la tranquilidad que se tiene porque queremos los barreños comer tranquilos, tomar una copa tranquilo, hablar con los amigos y después ir a bailar, si hay que ir a bailar, pero con esas casetas al lado de las tradicionales teníamos un auténtico problema. Yo creo que eso lo hemos conseguido, que el pueblo lo ha aceptado perfectamente y que cada día estamos haciendo que nuestra feria vaya más en ese sentido. Yo estoy muy contento porque además las casetas tradicionales se han defendido muy bien este año en la feria y eso me preocupa mucho más incluso que las zonas juveniles que han estado espectacular también y que han tenido también fotos muy bonitas. Enhorabuena por la feria y ha disfrutado lo que queda, muchas gracias. La enhorabuena y quedarse al pueblo de los barrios sin ningún tipo de duda. Somos el mejor pueblo del mundo, tenemos una gente maravillosa que sabe vivir su fiesta y la verdad es que ha sido un mes fantástico, desde el 15 de abril con el toro en volado hasta el 15 de mayo que estamos hoy. El reto era que todo saliese bien y creo que lo hemos conseguido y hay que agradecerle al pueblo porque son los que tienen el esfuerzo durante todo el año y los que pagan sus impuestos para que tengan estos momentos de diversión y de ocio como hemos tenido en esta feria. Ya a partir de ahora seguimos trabajando en lo que nos queda. El 3 de junio tenemos la 20 edición del Juego del Estrecho y también en los barrios, que hay que recordarlo, que es un evento importante también para nuestro municipio y evidentemente para la comarca y el estrecho. Y que bueno, vamos a seguir trabajando y que ya empieza otra vez el día a día y nos ponemos las pilas para que sigamos trabajando por nuestro pueblo. Muchas gracias, muchas gracias por la labor que había hecho. Muchas gracias.